Bueno mis queridos amigos amantes de fútbol profesional colombiano seguidores de fútbol la situación importantísima de tener a un equipo compacto la confianza que se le da a sus hinchas la verraquera que se tiene de local haciendo respetar su casa al independiente Santa Fe una situación importante que hace que sus hinchas se tengan la mayor confianza con el equipo cardenal haber ganado un partido 2 a 0 ante Alianza Fútbol Club uno de los equipos que finalmente pues ha venido tratando de hacer las cosas bien pero que ante el equipo santafereño se vio muy mal en el tema de los resultados un resultado importantísimo 2 a 0 haciendo respetar la casa con jugadores que marcaron al minuto 51 del 57 el señor Zuluaga y el señor Mosquera importante situación de la cual vamos a hablar un poco de este tema lo que se viene para Independiente Santa Fe como está ubicado en la tabla de posiciones situaciones importantes en el tema de la información los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol y sigamos siempre al margen de las altas bajas curiosidades novedades del fútbol profesional colombiano es bien sabido que el equipo santafereño es uno de los equipos más fuertes del campeonato que se ha venido entrando en el corazón de cada uno de sus hinchas con todo el tema positivo porque esto es un equipo contundente de grandes resultados que gana un partido hoy con jugadores importantes y con protagonistas como Zuluaga el 51 que marcaba y Mosquera el 57 goles seguidos importantes por la concentración que se tuvo ante Alianza Alianza Futbol Club el desaparecido Alianza Petrolera que a pesar de todo esto se ha venido dando un equipo fuerte este equipo Alianza también trata de hacer las cosas bien en el campeonato pero la situación es que Independiente Santa Fe así como supo contrarrestar a otro de los equipos que anteriormente estaba en la B como es el equipo de Fortaleza un equipo que es de buen pie un equipo que es muy fuerte en el tema ofensivo también supo contrarrestar en el estadio de techo a este equipo Fortaleza donde se esperaba que el equipo de Fortaleza también pues hubiera podido dar una buena presentación la misma presentación que se esperaba también por Alianza Futbol Club un equipo que pues no tiene la misma capacidad ofensiva que tiene el equipo Fortaleza pero que es otro de los equipos que contrarresta muy bien al Independiente Santa Fe viene en una parte evolutiva viene en una parte positiva de ofensiva y sobre todo que es un equipo que está muy bien organizado el equipo santafereño son situaciones de las cuales pues se tiene en cuenta uno de los equipos más fuertes del campeonato equipos que generalmente pues tienen objetivos importantes en el tema de los libertadores hay que tener en cuenta también que el Independiente Santa Fe a pesar de haber ganado también ante Fortaleza y ante el equipo Alianza Futbol Club está teniendo también sumatoria de puntos importantes en el tema de la reclasificación el tema de la reclasificación para para ser siempre el primero de la reclasificación sobre todo que pues se mantiene en este puesto importantemente para los bueno para todos los proyectos que se tienen a libertadores es bueno saber que pues estando en la primera casilla si en un caso Independiente Santa Fe no llegar a quedar campeón del torneo finalización que es muy probable que pueda llegar a quedar campeón en el torneo finalización iría prácticamente iría iría prácticamente de manera directa a la libertadores con Bucaramanga y si no lo lograra de esta manera pues con ganándole a Fortaleza ganándole prácticamente a equipos como Alianza Futbol Club en este 2 a 0 y así sucesivamente tendrá un partido importantísimo también frente al Deportes Tolima este partido también lo van a jugar el 29 de septiembre a las 6 20 de la tarde irá de visita ante el estadio Manuel Morillo Toro al Deportes Tolima y si sigue ganando partidos pues se va a consolidar más en la primera casilla la reclasificación siendo esta casilla primera la reclasificación la que otorga de manera repechaje a la libertadores puesto que el primero puesto que el que queda campeón que es Bucaramanga que ya está esperando el campeón del torneo finalización puedan ir estos dos campeones de los dos temporadas torneo apertura y finalización irían a la libertadores y si Santa Fe como lo digo si no llegara a quedar campeón tiene la posibilidad de ir de repechaje a la libertadores es un equipo totalmente fuerte que se ve muy fuerte en este campeonato que hace respetar la camiseta hace respetar su casa que se encuentra muy bien en la tabla de posiciones es un equipo que es cuarto en la tabla de posiciones con 19 unidades seguido donde se encuentra once caldas primero con 26 puntos segundo América con 22 tercero Deportes Tolima un rival directo en el tema de la libertadores que tendrá que enfrentar en la ciudad de Ibagué con Deportes Tolima que es tercero con 20 puntos y ellos se ubican cuarto Santa Fe el equipo cardenal con 19 puntos encima del Atlético Nacional que también está luchando por estar entre los ocho mejores importante situación de independiente Santa Fe que tendrá otros objetivos también muy claros como es la libertadores mantenerse como primero reclasificación y por qué no llegar a ser el campeón del torneo finalización para sí mismo tener la participación en la libertadores y así como va independiente Santa Fe generando toda la confianza para el partido que tendrá visita en el estadio Manuel Borillo Toro sobre las 18 20 en un partido que será crucial para la sumatoria en el tema de la casilla de la reclasificación la primera puesto que está como escolta al Deportes Tolima siguiendo sus pasos y espera al Deportes Tolima a guardarle la fiesta en la casa vamos a ver qué puede suceder con este importante encuentro donde hoy relativamente demostró un gran fútbol y lo ha venido demostrando entre Fortaleza ahorita contra Alianza Fútbol Club y ahora lo podrá demostrar ante el Deportes Tolima porque ya son viejos conocidos y esperaremos qué va a pasar en este importante encuentro del domingo será las 18 20 en el estadio Manuel Morillo Toro muy bien por el tema de Independiente Santa Fe que de manera progresiva está dando buenos resultados en el torneo finalización y lo que podrá ser la libertad desde el próximo año 2025 nos vemos en la próxima edición y see you later bye friends